Hola, hola familia, ¿cómo están? Aquí un video rápido para hablarles de cómo obtener tu link referido en Builderol y poder promover y poder inscribir personas a estas herramientas, a esta plataforma. Estoy en mi página principal, ya una vez iniciada la sesión, voy a hacer clic aquí en el menú donde dice afiliados y lo que vamos a hacer es ir directamente al área de afiliados. Es un área específica donde vienen herramientas, materiales, etc. Así que aquí tenemos lo que es panel de afiliados, sus ganancias, materiales, promocionales. Esta es la parte que nos interesa. Aquí viene un link, bueno, mejor dicho, un apartado que dice home. Esto es para enviar a las personas a que puedan visitar diferentes sitios web que son ya referenciados hacia ti, hacia tu ID de referido. ¿Listo? Entonces, yo acabo de entrar ahí y sé clic en home y voy a ver qué opciones tengo para enviar a mis referidos. Me encanta lo que tiene Builderol porque no es solamente una página y ya a la que puede referir personas, sino que tiene múltiples opciones. Por ejemplo, puedes enviar a tus referidos a la página principal, ¿verdad? Esta es una buena forma que la gente conozca lo que es Builderol y con este enlace, este es el que vas a copiar. Haces clic aquí, copiar y ya con ese es el que vas a poder compartir con tus prospectos. Ahora, tenemos también una forma en la que puedes promocionar una página que habla de que construyas tu website gratis. Esto es, si eso es lo que quieres promover hacia el público, ¿verdad? Cómo construir tu sitio web gratis. Es una carta de ventas enfocada hacia eso. Lo mismo que, bueno, esta es otra que dice prueba de velocidad de páginas, ¿verdad? Más bien aquí te habla de que con Builderol puedes crear sitios web muy veloces en la parte de la carga. Y esto es lo que tiene que ver con los planes de Builderol. Cuando yo ya le hablé a una persona acerca de Builderol, ya sabe exactamente lo que es. Solamente necesito mandarle esto, ¿verdad? Para que esa persona elija el plan que prefiere adquirir. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí en vista previa en una nueva ventana. Y esta página es la que a mí me gusta compartir, repito, cuando una persona ya conoce lo que es Builderol. Ejemplo, si ya di una videoconferencia, di un entrenamiento en vivo, tengo un video en YouTube o algo por el estilo, simplemente envío a que las personas vengan a ver los diferentes planes y que ellos decían cuál prefieren adquirir. ¿Listo? Desde gratis hasta $69.90. Todos los paquetes son muy buenos y súper accesibles. Yo personalmente recomiendo del paquete $29.90 hacia adelante. ¿Por qué no recomiendo el gratis? Porque tiene la marca de agua de Builderol, tiene publicidad de Builderol. Y si alguien da clic ahí, se va a registrar. Y si paga el referido, no va a ganar ni un centavo, sino que va a ganar el referido del referido. O mejor dicho, el auspiciador de la persona que compartió el enlace. Este lo recomiendo solamente para ir a probar las herramientas y ver cómo funciona y conocer la plataforma, pero nada más. El de $19.90 no lo recomiendo tampoco porque solamente te incluye 100 leads. ¿Listo? Solamente 100 leads. Aunque está muy completo porque, bueno, sí te incluye lo que es el email marketing, certificado de seguridad, y todo eso está muy completo. Pero 100 leads, o sea, 100 registros a tu autoresponder, la verdad es súper poco. De $29.90 en adelante lo recomiendo muchísimo. Este lo recomiendo mucho, ¿verdad? Y recomiendo el que sigue, sobre todo para la gente que quiere utilizar lo que es el chatbot de Messenger. Lo recomiendo para este tipo de personas, para el que quiere tener un robot de Messenger, para el que quiere tener un robot de mensajes, pero en su sitio web, y para el que tiene WordPress y lo quiere integrar. Y el último lo recomiendo para el que quiere herramientas de diseño y webinars. Por ejemplo, para el que quiere crear también una revista digital, el que quiere emitir webinars en vivo, o quiere tener webinars grabados que parezcan en vivo, aquí te da herramientas para transmitir en Facebook Live y compartir pantalla y todo eso. Te da herramientas para transmitir por YouTube, compartir pantalla muy amigable, ¿verdad? El que quiere tener su curso en línea, esto te da opción a tener la plataforma de e-learning, ¿verdad? Cursos en línea. Y bueno, para el que quiere tener asistentes, que es decir, tú le das privilegios a otras personas que entran a tu cuenta, pero con ciertas restricciones, y además te incluye 15 dominios, ¿verdad? Entonces yo personalmente lo que más recomiendo es del paquete de 30 dólares en adelante, o bueno, 29.90 en adelante. Y ya expliqué cuáles son las diferencias fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué recomiendo este? Porque ya te incluye 5.000 leads. ¿Este por qué lo recomiendo? Para la gente que quiere tener lo que es un auto, bueno, un robot para Messenger en Facebook, lo recomiendo muchísimo, ¿verdad? Y esto lo recomiendo para el que quiere herramientas de diseño y el que quiere su curso en línea y emitir webinars en vivo y grabados que parezcan en vivo. ¿Listo? Y bueno, ¿qué más enlaces tenemos? Aquí lo que es el Builder Plan, ¿verdad? Estos personalmente no los comparto yo mucho, pero básicamente lo que te muestran son los diferentes planes, ¿verdad? Los diferentes planes que ya los mencioné, 19.90, 21.90, etcétera, etcétera. Entonces, aquí te habla de lo que incluye cada uno de esos planes. Aquí vienen los planes en euros, pues, ¿no? Yo la verdad nunca lo promuevo en euros, siempre en dólares, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué recomendaría promover? Si quieres llevar a personas a que conozcan Builderol apenas, pues este, el primero. Definitivamente este lo recomendaría muchísimo para copiar y compartir. Si conoces gente que lo que quiere es construir un sitio web, pues compártelo a este, pero si tienes gente que ya conoce de Builderol y solamente quieres que se inscriba, pues, mándalo directamente a que vea los planes y se registre. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, simplemente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues, copiar este enlace. Si no quieres hacer un enlace tan largo, pues, utiliza un acortador de enlaces, ¿verdad? Para que no sea un enlace tan largo y puedas compartirlo más fácilmente. ¿Listo? Bueno, por ahora es todo. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Y, bueno, ahora ya sabes cómo puedes compartir tu enlace de afiliado de Builderol, referir personas y ganar 100% en comisiones por cada venta directa y 30% en comisiones por los pagos recurrentes de tus referidos directos e indirectos. ¿Listo? Un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Les saluda Luis Sosa. Bye, bye.